Así las cosas no son conmigo, Víctor. Así que me das mi lugar o te vas a la fregada. No te he dado tu lugar, Mónica. Lo único que he hecho desde que estamos saliendo juntos es darte tu p*** lugar. ¿Qué lugar? Si no te importa lo que pienso. No escuchas, no aceptas tus errores. Víctor, tienes que entender que cuando nosotros nos encontramos, si algo vi en ti fue la oportunidad de estar con alguien bueno, alguien que me quisiera, que me respetara, que valorara la mujer que soy y la capo que soy en este negocio. Odias a Aurelio, pero cada día te pareces más a él. Eres tú quien pone al Señor de los cielos entre nosotros y yo estoy hasta la madre de eso. Bueno, bueno, don Fello, ya, ya, deje que las niñas descansen. Vaya, vaya, hágame un favor. Vaya, dése una vueltica mientras yo le digo aquí una cosa al señor y ya vuelvo y la llamo para que lleguemos aquí tomando el sol. ¿Sí? No te me vayas a ir muy lejos, mi vida. No más que cosas. Y entonces, don Fello, cuente a ver. Fue un pobre pen... al aceptar la apuesta con el oficial. Ya no estoy como para estar perdiendo mi tiempo y menos por una morra. Vea, don Fello, ¿usted quiere que yo le diga la verdad? Eso sí, no se lo sostengo delante de Gustavo, ¿no? Pero a esa hambrita se le notaba que quería ir a con usted. Oh, pues, puede que sí. Pero Leonice está bien llena de amargura. Yo creo que es porque le da miedo volverse enamorado. Puede ser, sí o qué. Cállate, Zajeta, que estás diciendo mucha puta junta. Lo único que me provoca es meterte un tiro y yo a vos te quiero mucho. Yo tengo un guayabo muy berraco para estar oyendo maricotas románticas tuyas. Ahorita, ve, si quieres ser mi amigo, no me jodas la paciencia, sentate. Si te tomas un caldito conmigo y la pasamos bien bacano como siempre. Si no, lárgate y yo me busco otro socio. Muy bien. Muy bien. ¿Sabes qué? Yo me voy a abrir como la yuca. Te vas a arrepentir, negra. ¿Cómo que arrepentir? Encima de todo me estás amenazando. Vení para acá, Gustavo. No me dejes con la palabra en la boca. ¡Gustavo! Este hijo. Dios mío, si es muy atravesado, Dios mío. Pues sí, pero pues yo ya no soy ningún morrillo como para andarle rogando a ninguna mujer. Voy a dejarla en paz. Que arregle sus broncas y si después de eso todavía quiere conmigo, pues entonces sí le entramos. Pues eso me parece perfecto, don Feyo. Lo que sí le digo es que no podemos descuidar a producción. Hay que poner a funcionar la maquinita porque esa es la que nos tiene aquí parados. Sí. Y tampoco podemos descuidarnos de la venganza del Aurelio. Aurelio es tenaz, pero bueno. La supuesta amante del presidente. Es que ni siquiera porque acabo de perder a mi padre pueden parar con esto. ¿Por qué no respetan? Ya sabes cómo son. La periodista que empezó con este rumor sigue alimentando cualquier tipo de comentarios en su programa de radio. Y no va a parar hasta que saque lo más que pueda de este tema. No podemos hacer nada más. Tendría que haber una forma de pararle la boca. Pues no, no la hay, a menos de que te acusen por censurar a la prensa o de plano eliminarla. No, tampoco estoy hablando de medidas extremas, Ignacio. ¿Pues qué? Debe haber formas de que la vida privada de los demás no sigan alimentando los bolsillos de estas supuestas periodistas. ¿Y qué quieres, Omar? ¿Eh? Que no nada más te acusen por no gobernar, por andar en líos de falda, sino que además abusas del poder. Esto tiene nombre y apellido. Se llama Rutila Casillas. Y tú y yo sabíamos perfectamente lo que eso significa. ¿O qué quieres? ¿Que las cosas se pongan peor? Mira, Rutila, te lo vuelvo a repetir. Yo no voy a poner en riesgo a nadie. Lo único que quiero es irme a mi cantina, trabajar, llevarme a mi hijo y ser feliz con el hombre que amo. Es mucho pedir. Yo lo entiendo, tata, pero no es tan fácil. Hubo muertos en el hospital. Tú y tu hijo estaban ahí. Ya lo sé, pero no me van a ir a buscar a Tijuana, por favor. Déjame hablar con tu papá. Es todo lo que quiero. Ok, voy a hablar con él. Yo no quiero esa responsabilidad. Mira, en principio pensé en mandarla a la chica. Pero la verdad pensé que a ti te podría interesar fregar a alguien. Por eso primero quise consultarlo contigo. Pues así, en frío y sin salivita, no tengo a nadie en mente, pero es bueno tener a ese periodista con el dedo en el teclado. Déjala, déjala que siga chingando. Es más, creo que todavía nos conviene el escándalo ese que tuvo el presidente con las viejas, pero que además le agregue la muerte a su papá. Dile que fue la gente del feyo y los pinches colombianos. Comienza a regar ese chisme y que pronto le vas a decir quién del gobierno nos está protegiendo. Ok, sí, hago todo lo que tú me digas al pie de la letra. Solo dime, por favor, que estamos bien. Ya, tranquila, Aguila. Pero para la próxima, no respondo, ¿eh? ¡Vitaminas! Y aprovecha que me agarraste así, joder. Así que ya, lárgate, que quiero descansar. Hasta joder, te ves guapote, tú. Patrón. La señora ya se va. ¿Qué tal? Te quedo debiendo el agradecimiento, ¿eh? Adiós. Sí, tata, entiendo que te quieras ir, que te quieras largar de todo esto, pero Aurelio está con otra persona, no te puede atender. Ay, Esperanza, por favor. Yo veo que Ismael está mucho mejor. Yo creo que ella está en condiciones de aguantar el viaje. Además, tengo que sacarlo de aquí. Tú no viviste lo que yo en el hospital. Yo estuve ahí, tú no. Te entiendo, porque yo también viví el atentado por donde poco matan a Luzma. Y por experiencia propia te digo, tata, piensa bien cómo le vas a plantear las cosas a Aurelio. Piénsalo. Esperanza, qué bueno que te veo. No quererme sin despedirme de ti. ¿Todo bien? Creo que mejor que nunca. ¿Que no me des más tranquila? Hasta parece que te viene trayéndole a Aurelio una solución a todas sus broncas. Imagínate. Pero bueno. Nos vemos. Chao. Chao. Oye, ¿qué no es ella la sindicalista que sale diciendo un chorro de cosas en los noticieros? La dueña y señora de todos los sindicatos de este país, tata. ¿Cómo ves? Aurelio, nada más le falta tener demandadero al presidente, al cabo. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos allá. Oye, ¿tú crees que... Aurelio, aquí está la tata. Tiene rato queriendo hablar contigo. ¿Y ahora tú? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes que andar usando eso o qué? Pues, no más. Está de moda, ¿no? Ya sabes. Ah, pues, bueno, menos tienes mejor semblantes, ¿o sí? Más o menos, no te claves. Mejor dime qué onda, ¿para qué viniste? ¿Qué es lo que me quieres decir? Pues, mira, yo vine a despedirme. Yo creo que Ismael y yo ya hicimos todo lo que teníamos que hacer aquí. Y, pues, ya lo hicimos. Ya no hay nada más que hacer. Ya me quisiera ir, llevar... No hable por mi mamá. Si usted se quiere ir, váyase. Me quiero quedar acá con mi papá. ¿Cómo? ¿Ya están en el punto de romper relaciones? ¿Ya llegaron a eso? Ellos van a preferir rasgarse las vestiduras defendiendo a un criminal, a un corrupto como Carreño, antes de aceptar que ese era el sujeto que tenían en la frontera. Porque sería como darle la razón a la DEA. Sí, ya vi que cierta prensa oficialista de su país me están culpando de la muerte de Carreño. Él comete el atentado y resulta que ahora el culpable soy yo, ¿o cómo? Sí, van a querer convertirlo en una víctima. Es por eso que es importante que estemos en contacto, que me des hasta el más mínimo detalle de lo que arroja en las investigaciones. Y cuente con eso, Jorge. ¿Y te vas? Sí, acaban de llamarme. Parece que hay varios chavos banda en el centro y tenemos que resolverlo. Bueno, pues a darle, ¿no? Bonito, amigo. Caga, ¿no? Son un chico. Chale. Vamos a necesitar armas, cabrón. Estas son las grandes ligas. Tenemos que estar listos para lo que sea, ¿estamos? No vas a dar tu madre. Sí, mamá, ¿qué fijas, mamá? Ya estamos. ¿Qué, guato? ¿Qué tranza? ¿Cómo están, mi Vic? Ya checábamos cómo están las cosas acá. Tuve que mandarte a ver más gente. Necesitamos ser más, homie. No te preocupes, guato. Yo te envié una lana para que tengas contentos a tus homies. Eso está bueno, guato. Pero nos hacen falta un chico de armas. Las cosas se pusieron feas acá, ¿eh? Tenemos que hacer presencia. ¿Tú me entiendes? ¿Qué no? Está bueno. Yo veo qué onda y cuando lo resuelva te hablo. Dale, pues. Es el skinny, Javier. Ajá. Que necesita lana y armas para su gente. Ningún problema. Lo único que tendríamos que hacer es mandar unos buenos euros para la frontera con Estados Unidos. Y allá las compramos. Y yo tengo el contacto que nos hace esa vuelta. Ocúpate de eso, ¿no? Vamos a echar un baño para quitarme el viaje de encima. Está bien. Venos, morra. Ahora te alcanzo. ¿Le pasa algo, Moniquita? Estoy preocupada, Javier. Y tú también deberías estar. ¿Yo? ¿Y eso cómo? ¿Por qué? Porque con un señor de los cielos nos basta. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues yo me retiro. Esto es un asunto entre ustedes. Bueno, tú estás ahorita. ¿Qué chico te pasa? Tú te vienes conmigo y fin de la conversa. Tata, escúchalo. Si se quiere quedar con su papá, no tiene nada de malo, pues. No, pues no tiene nada de malo. Pero no hay modo, punto. Bueno, pues ya. ¿Cuál es la prisa, pues? ¿Te quieres ir en la fronta a ver tu noviecito o qué? Por lo que sea, Aurelio. Ya cumplimos, ya nos vamos. Y este no tiene nada que hacer aquí. Yo todavía no me siento bien, mamá. Yo me quiero quedar aquí todavía. ¿Me oíste? Más claro ni el agua. Recomprice tu novio y te gana la calentura. Pues vete. Pero no jales al muchacho. Aquí está bien. ¿A poco estás muy enamorada? ¿Te trae que chitear a las banquetas o qué? Ay, Aurelio. Estas alturas del partido. El amor es lo de menos para mí. Es un hombre que quiere todo conmigo y yo quiero todo con él. Y así estamos bien. Tenemos los mismos intereses como pareja. Así que, por lo que sea, ya me quiero ir. Me quiero llevar a Ismael. Pues la ciudad estaría más bonita sin tantos sardos y tantos cuicos por todos lados. Lo que se le va a hacer. Así está la cosa de caliente por acá. Pero bueno, el que nada debe, nada teme. Yo pensé que ya estabas en Tijuana. Sí, tengo que ir a atender el trasiego por allá. Pero quiero ver si me puedo llevar a mi consorta. ¿Y cómo van las cosas por allá? No, pues del cap. No pudimos rescatar a la chichincle de la UNICE. Y en la vuelta, pues, nos llevamos a alguien bien pesado. No tengo idea cómo se van a poner las cosas aquí. Chance tengamos que salir por patas. Así que avísame dónde andas. Dale. Oiga, ¿y a este qué picó? ¿Así no se fue en puta hasta mañana? No, 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 don Ismael. Es que usted no se acuerda de toda esa plática que yo le puse en su campaña para el Congreso. Ah, bueno. Si usted se acuerda de mi buena voluntad, pues en este momento yo requiero de la suya. Ve, es que si se llega a dar cuenta por ahí de algún proceso, alguna investigación, alguna cosa de esas, cosas que le quieran inventar a uno porque a uno le va bien en los negocios. Yo necesito, don Ismael, que usted me colabore con él y me avise a mí mismo yo. Ah, ¿sí de que sí se puede? Bueno, pues usted me avise a mí mismo que yo voy a seguir siendo su amigo yo. O lo que sea, hágale, don Ismael. Chaito. Elvina. Elvina. Sí, señora. Anda para la mesa de noche y me traes las gafas de aumento de eso porque no veo ni niña de aquí. Ándate. Con permiso. Para mí la felina es la mujer que nos puede ayudar a lavar esos euros. Conoce del negocio, tiene muy buenos contactos. En mi concepto es la mejor. Solamente hay un problema. Todavía no hemos hecho el contacto. Pues mira, morra, ahí nos puedes ayudar, ¿qué no? ¿Cómo ves? ¿Vas a seguir, Víctor? Jugándome. Esa mujer le lava dinero a todo el mundo en Colombia y lo más seguro es que también lo esté haciendo con el oficial, con el tijeras y con fello. No, pues eso está a toda madre, Javier. Porque si la ruca no quiere lavar el dinero, de todas maneras podemos localizar al imbécil del oficial y de una vez le llamamos al fello. Pero si ella se entera quién soy, podría ubicarnos a nosotros. Ahí es donde usted podría utilizar su segundo nombre. ¿Dolores Fernández Luján? ¿No es ese el nombre que ha venido utilizando para cambiar de identidad? A mí me parece que es un nombre tramador, ¿o no? ¿No quería acción, Moniquita? Quiero saber más de esa mujer, Javier. Y entonces decido. Abrelio, tú me prometiste que no ibas a permitir que se metiera en tus cosas. Y ya se está poniendo de acuerdo con Víctor para irse a Colombia. Lo oí hablar por teléfono. ¿Es cierto eso, mijo? Hombre, mijo, no me ven con esas jaladas, hombre. Yo le prometí a tu mamá que no le ibas a entrar al negocio, pues. Ya dejen de tratarme con un p... mocoso, pa' en serio. Y tú ya deja de alterarte, que te estás recuperando. No te puedes poner así. A ver, en eso tu mamá tiene razón. Y yo no te estoy tratando como mocoso. Después hablamos tú y yo de hombre a hombre. Ahora déjame hablar con tu mamá, ¿sí? ¿Qué, les estorbo? ¿No puedo oír lo que hablan o qué, ch... No, pues por mí qué, a ti yo qué. Ahí te va. Entonces, ¿qué, tata? ¿Te vas a ir a Tijuana directo? ¿Te vas a mantener volando bajo o qué? Sí, Aurelio. Claro que sí. Yo nunca he volado alto, siempre he sido bajo perfil. Y me voy a ir directo a Tijuana. Ándale, pues. Nada más trucha con la carrucha, con lo que dices, acuérdate. Tú sabes cómo es todo. No te preocupes. No diré nada porque no voy a recordar nada de lo que me tocó vivir aquí. Todo lo que me importe es mi hijo y es todo lo que tengo. Ahí te lo encargo para que no cometa ninguna estupidez. Ábrelo, por favor. Ay, pues ni que te hubiera tratado tan mal, hombre. Está bien, vete. Dile la rotila que yo te atoricé. Cuídamelo. Mira, este es uno de los portales que está haciendo todo el ruido con Omar y conmigo. Esto no puede ser, Rutila. Es tu foto. Sale tu nombre y tu apellido. Sí, sí, ya sé. ¿Te imaginas lo que eso implica? Me urge hablar con mi papá. ¿Y? Pues ya, nada. Ya hablé con el Aurelio y ya me autorizó. Así que me largo ahora mismo para Tijuana. Voy a hacer mi maleta. Gracias, Esperanza. ¿Por qué esa cara? ¿Qué fue lo que pasó? Pasa que mi mamá se va y yo me quedo. Pero hace que no me quiere perdonar. Ese es su riesgo, Ismael. Ella sabe que las cosas no van a ser igual que antes después de lo que pasó en el hospital. ¿Es cierto eso de que estamos en un video? Sí, sí, yo lo vi. Ismael, me alegra que hayas decidido quedarte. Yo de verdad espero que la tata no se arrepienta de lo que está haciendo. ¿Tú vas a dejar que ella se vaya así? Anda a hablar con tu mamá, Ismael. Yo voy a ir a ver a tu papá. Señor presidente, tenemos informes de la llegada de varios grupos de maras albatruchas que se han instalado precisamente en estas colonias que han sido atacadas por colombianos. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que aún no han actuado en defensa de esos territorios, pero que no tardan en hacerlo. Es evidente que están tratando de proteger la zona donde se vende la droga. Señor presidente, con todo respeto, creo que estamos debatiendo temas importantes. ¿Es necesaria la interrupción? Sí, sí es necesaria. Sigan ustedes, por favor. ¿Estoy en medio de una reunión? ¿Alguna novedad? Sí, que estoy esperando a que me llames para pedirme disculpas. ¿No se te ha ocurrido o no pensabas hacerlo? ¡Cant treklo en medio de una reunión! ¿No se te ha ocurrido? ¡Gracias! ¡ gyproque» ¡ נ transparence! ¡Gracias! Gracias.